Por ti, Raquel tiene dinero, you say one other for me Puedo ser mujeriego y no lo soy por ti No digas que no sientes nada por mi No digas que yo no me muero sin ti Hago lo que hago solamente por ti Y al final dices que hay otra cuando no es así No digas que no sientes nada por mi No digas que yo no me muero sin ti Hago lo que hago solamente por ti Y al final dices que hay otra cuando no es así They can try and copy Por ese paso